according to my bank account i can spend monthly a little more more than what i am provided that the difference between the total income and my bill is not about a fifteen percent a 20 de largo no según las condiciones de cuenta corriente puedo gastar mensualmente un poco más de lo que gano siempre que la diferencia entre los gastos totales mi nómina no supera un 15 por ciento de la misma y se expresan jerarquicamente con una igual línea las condiciones de gasto anteriormente descritas sabiendo que mi nómina asciende a 1350 euros vamos a ver y el banco me dice esta es mi nómina y banco me dice puedo gastar un poco más de lo que gano siempre que la diferencia entre los gastos totales y mi nómina puedo gastar un poco más bueno si tiene razón el gasto tiene que ser menor o igual que la nómina el gasto tiene que ser menor o igual que 1350 más 202,5 1552,5 esto es absurdo tú no puedes gastar más de lo que gana ningún banco te va a decir eso no estamos locos en fin gasto menor o igual que 1552,5 dice, resuelve la expresión anterior y proporciona el intervalo en el que se pueden mover mil gastos este mes pero es que ahí te pide ¿cómo es el intervalo? ¿qué? que ahí te pide que lo expreses con una línea, o sea directamente así y esto no es si, te pide algebraicamente ahora os voy a decir lo que tenéis que hacer algebraicamente es considerar que la nómina no es 1350 es x entonces el gasto que le voy a llamar y tiene que ser menor o igual que la nómina más el 15% de la nómina 0,15 por x así que me puedo gastar hasta 1,15x y esto sería propiamente una expresión algebraica que indica lo que me puedo gastar y se resuelva la expresión anterior perdona es que la he hecho al revés ahora, es que no debería hacer lo que has hecho primero, ¿no? sí entonces hay que borrarlo no, ya la he resuelto y todo expresión algebraica es la que has hecho abajo, ¿no? ¿cuál? ¿esa? está y ahora para saber cuánto me puedo gastar sustituyo x por lo que yo gano en la nómina 1,15 por 1350 que me va a dar lo mismo que antes 1,1552,5 entonces, ¿cuánto me puedo gastar? yo este mes yo, ¿cuál es el mínimo que me puedo gastar? ¿el mínimo? 0 como aunque a mi madre no me compro ropa, nada gasto 0 y me puedo gastar hasta 1,1552,5 y ya está, ponéis una rayita y dice que lo representéis en la recta de 0 a 1,1552,5 eso es lo que me puedo gastar y punto pelota ¿por qué en la expresión algebraica por qué ha puesto de donde se acaba el 1,15? 1 más 0,15 aquí ya 1 x más 0,5 x 1,15 x vale y en el b ¿eso no es el b? no, esto es el b lo que hemos hecho primero es el a esto es el a esto es el b lo de abajo es el b que es y el b resuelve y es mayor o igual a ciento y es mayor o igual a ciento el intervalo es de 0 y por qué te pregunto ¿cómo es el intervalo? cerrado cerrado ¿no? claro cerrado tiene el otro coche y si fuera paréntesis coche te quedé semi abierto semi abierto muy bien a ver esto no lo hemos dado si lo hemos dado yo no me acuerdo dice dado los altos intereses que me cobran por el dinero adelantado intento no gastar más de lo que gano sin embargo por un imprevisto este me he gastado mil cuatrocientos setenta y ocho coma setenta y cinco euros dice calcula error absoluto y relativo de este gasto respecto a mi nómina la nómina ¿cuánto era? mil trescientos setenta y ocho bueno pues el error ¿qué es el error? ¿qué error he cometido de gasto? es la cantidad medida menos la cantidad real el error el error es sobre todo medida aquí tiene poco sentido pero bueno entonces el error que he cometido al gastarme más dinero es lo que me he gastado menos lo que me tiene que haber gastado 1478 mil cuatrocientos setenta y ocho coma setenta y cinco menos mil trescientos cincuenta me he gastado ciento veintiocho coma setenta y cinco euros más de lo que me tenía que haber gastado y el error vamos a poner aquí error absoluto y el error relativo es el error absoluto el error absoluto partido la cantidad real que me que me podía gastar ¿cantidad qué? real real 128,75 partido mil trescientos cincuenta esto da cero coma cero nueve cinco cuatro eso me he gastado un nueve coma cincuenta y cuatro por ciento más de lo que me tiene que haber gastado anda 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 esto tiene sentido más en medida ¿vale? si tú mides un campo que con el láser mide cien metros de largo y tú mides ciento cinco el error son cinco metros y el error relativo es cinco partido cien ¿el error absoluto partido qué? el valor real ¿cuál es el? tú mides un campo que sabes que mides cien metros y lo mides dando pasos y te sale ciento cinco vas a cometer un error de cinco metros